Para dar inicio a nuestra historia nos retotraemos en el tiempo y viajamos hasta 1971. En ese año Agatha Christie recibe la orden del imperio británico de manos de la mismísima reina Isabel II de Inglaterra. Y dicho merecimiento no era por casualidad, fue ganado a pulso. No en vano Agatha Christie era la autora más reconocida y reconocible del Reino Unido. Sus traducciones superaban incluso a las del propio William Shakespeare. Con unas ventas que también superaban los 400 millones de ejemplares. 400 millones de ejemplares. Hay quien hoy en día habla ya de 2.000 millones de libros vendidos con la firma Agatha Christie. Por eso esta mujer tímida, de natural tímido, muy introvertida, con especial problema para mantener conversaciones como ella misma dijo, sin aptitudes originales para la escultura, la pintura, pero sí en cambio con un mundo interior tan rico, tan exuberante, que propició la creación de más de 70 novelas, 150 relatos cortos, 19 obras teatrales, una de ellas La Ratonera, con récords históricos de representaciones. Ininterrumpidamente se viene representando en La Ratonera desde 1952, año de su estreno. Algunos ensayos, una obra infantil y una autobiografía deliciosa. En esa autobiografía nos encontramos con una Agatha Christie especialmente humana, sensible, muy abierta a contar todo lo que había de bueno en su alma. Esa autobiografía, que yo recomiendo encarecidamente, se llama Ven y dime cómo vives. En ese año 1971 se reconocía el talento de un genio, el de Agatha Christie. Por eso es bueno que 30 años después de su desaparición, falleció el 12 de enero de 1976 en Oxfordshire, pues vamos a rendir homenaje, vamos a dar tributo a esta celebérrima, autora, que gustaba mucho de escribir al dictado. Bien, pues sobre Agatha Christie hay que contar misterios, hay que contar enigmas y hay que contar sobre todo una peripecia vital, interesantísima, fascinante. Vamos a entrar en el mundo particular de Agatha Christie. Nos encontramos en Torquay, una bellísima localidad ubicada en Devonside, en Inglaterra, y en plena era victoriana. La familia Miller-Bohemmer vivía cómodamente, de una forma holgada, gracias a las rentas del progenitor, Frederick. Aunque hay que decirlo también, en aquel tiempo postrero del siglo XIX, Frederick Miller había asumido cuantiosas deudas debido al juego. Le gustaba mucho jugar a las cartas, a los naipes, y bueno, pues las deudas se iban acumulando en detrimento de las rentas, que ya se mostraban muy exiguas allá por 1891. Frederick Miller se había casado con Clarice Böhmer, y juntos sostenían una vida feliz. Yo os digo, una estirpe de rancio abolengo, muy victoriana, muy al uso de la época, muy convencida de la supremacía inglesa sobre otras culturas. El 15 de septiembre de ese año, de 1891, vino al mundo Agatha Marie Clarice Miller-Bohemmer. Ese era su verdadero nombre. Agatha era la menor de una prole compuesta por tres hijos. Y pronto, Frederick y Clarice se volcaron en la crianza, no solo de sus dos vástagos primeros, sino también en Agatha, que era una chica, era una niña muy, muy, muy peculiar. Una niña muy fantasiosa. Dicen que, más que la instrucción académica rigurosa, gustaba recrear historias en papel asesorada por amigos imaginarios, amigos invisibles. Incluso, Agatha dejando de paso a la familia en una bancarrota muy, muy lamentable. Sus deudas de juego cubrieron cualquier tiempo pasado de felicidad y la familia, la familia Miller-Bohemmer, se tuvo que ver en la necesidad de alquilar su residencia familiar, de alquilar su queridísima residencia familiar en verano. Y ellos, pues, viajar a Egipto, que por entonces era un lugar muchísimo más económico, asequible que la propia Inglaterra. En estos viajes, Agatha queda impregnada por el alma egipcia, por el misterio de Oriente. Los aromas del Nilo embriagan a la pequeña, que tiene diez, doce años y que lo contempla todo con ojos muy vivos, muy perspicaces. Aquí, a buen seguro, tomó sus primeras notas para las obras que después nos regalaría. Egipto fascinó a Agatha. Y cuando regresaba a Inglaterra siempre se prometía a sí misma volver una y otra vez a ese mundo que parecía pertenecerle. Pero, Clarice, la madre, quería, como digo, la mejor instrucción, la mejor disciplina académica para sus vástagos. Y, bueno, pues intentó que estos, en la medida de sus posibilidades, se formasen en los mejores colegios. Por ejemplo, en el caso de Agatha, pues fue enviada con 16 años a París para, pues, aprender música. Un asunto que nunca llevó bien. La verdad es que el piano y Agatha Christie nunca se llevaron bien. Incluso en alguno de sus libros situó a uno de sus personajes más aclamados, cual era Hércules Poirot, el peculiar, el singular detective belga. Lo puso cantando, tocando, interpretando música de mala manera. Siempre hay que admitir, y Agatha Christie así lo hizo, que era una mujer llena de temores y, sobre todo, siempre reconoció que no estaba cualificada para determinadas aventuras o disciplinas. Por eso se aferró a la literatura como válvula de escape para su increíble imaginación. Su portentosa mente. Transcurrieron los años, y aquí la tenemos ya convertida en una jovencita, una jovencita muy agradable, pero que sus vecinos, los amigos de la familia, ya intuían en ella que la excentricidad, la bohemia, la extravagancia, habían anidado en su cuerpo. En 1911, por ejemplo, pues fue una de las primeras mujeres en subir a bordo de un avión y volar en él para pasmo de todos, porque se pensaba que estos asuntos eran propios de los excéntricos, de los alocados. Volar en un avión de madera con una tela tensada. Bueno, pues Agatha Christie quiso probar la experiencia del vuelo y la verdad es que lo pasó muy bien. Ella disfrutaba mucho con las máquinas. Tanto que, claro, terminó por fijarse en un apuesto mozo, en un gran y guapo galán llamado Archibald Christie. Archibald era piloto de la Royal Flying Corps, la antecesora de la RAF. Era piloto de combate. Y los dos jóvenes se enamoraron profundamente. Pero también ocurrió una circunstancia que provocó un matrimonio rápido, prematuro. Y ese asunto fue el estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1914, muchísimos jóvenes británicos marcharon al frente. Entonces, se estipulaba que la vida en el frente para un piloto de combate, para un piloto aéreo, no superaba los seis meses. La verdad es que la mortandad era tremenda entre los pilotos de combate. Y Archibald llegó a pensar que sus días estaban contados. Por tanto, solicitó matrimonio a Agatha y esta complacida se lo concedió. Se casaron. Ella misma también se alistó en el ejército. Y como enfermera, entró a trabajar en el laboratorio de un hospital. Asunto fundamental para su historia profesional, porque en este laboratorio, en esta farmacia, Agatha conoció los secretos de la toxicología. Y esos enigmas los aplicó después en los argumentos esbozados en sus obras. Agatha aprendió cómo eran los venenos, cómo se podían utilizar, en qué dosis, en qué medida. Y desde luego que esos conocimientos supo aprovecharlos convenientemente. Así que tenemos a Archibald luchando en los frentes europeos, en su avión, y Agatha luchando contra las enfermedades, contra las heridas de guerra, en su hospital. Era una de sus vocaciones, la enfermería. Terminó la guerra y por fortuna Archibald no sucumbió en el frente. Y eso permitió que llegara la única hija habida en el matrimonio y única hija de Agatha Christie. Rosaline. Una de sus pasiones, la crianza y cuidado de su hija Rosaline. Y en 1920 llegó por fin el momento decisivo en la vida de Agatha Christie. La publicación de su primera novela. El extraño caso en Style fue, sin duda alguna, el lanzamiento para Agatha Christie. No se vendió mucho sobre esa primera novela. Apenas dos mil ejemplares, suficientes en todo caso, para que la joven, la flamante autora, pudiese seguir, o pudiese por lo menos albergar la esperanza de ser algún día escritora profesional. Este extraño caso de Style es también muy significativo porque también aparece por primera vez su gran héroe, Hércules Poirot, un singular detective belga, también excéntrico como su creadora, y que daría mucho que hablar en la historia de la literatura detectivesca. Pero hubo otros personajes creados por Agatha Christie, ya desde estos años. Por ejemplo, Miss Marple, quien no ha visto alguna vez una película o le ha ido un libro en la que esta mujercita de la Inglaterra más tradicional resolvía casos a veces domésticos, a veces más grandes, pero desde luego Miss Marple no dejaba indiferente a nadie. Lo cierto es que Agatha Christie casi siempre asentó su obra en estos años iniciales del siglo XX. Siempre marcó ahí los escenarios, los personajes, y estaba muy cómoda escribiendo sobre estos primeros años del siglo XX. Por ahí se desenvolvían el Corespogot y también Miss Marple. Y fueron llegando las primeras obras. Y Agatha Christie, ya había tomado el nombre, el apellido de su marido, empezó a ser muy popular entre sus lectores. Dicen que con los primeros ingresos recibidos por la venta de sus libros, se compró un automóvil. Y es que era una consumada conductora, le gustaba mucho conducir, disfrutaba llevando esos coches de los años XX, muy destartalados, pero con motores potentes, y ella pues lo pasaba realmente bien. Ya había volado y ahora conducía. Era el tiempo de la Belle Epoque, eran los locos años XX. Y Agatha Christie se consolidaba como gran autora de novelas. Pero llegó el año de 1926. Y en ese año Agatha Christie se llevó dos severos golpes, dos inmensos palos sentimentales. El primero en abril, cuando falleció su querida madre Clarice. En ella se había apoyado, en ella se había sustentado en los momentos de lamento, en los momentos de pena. Y este asunto sumió a la autora en una profundísima depresión de la que tuvo que tratarse. Esta melancolía fue encrechendo cuando en verano de ese año su marido Archibald le comunicó que se había enamorado profundamente de una joven. Una joven que jugaba al golf con él en un club y que se llamaba Caroline Nile. Nancy Caroline Nile, la verdad es que estuvo pues muy dispuesta a compartir amor con Archibald y esto supuso una tragedia en la vida de Agatha Christie. Una auténtica tragedia. Ya os digo que estaba muy enamorada de Archibald y llevó a duras penas tanto sufrimiento. Pero claro, ocurre que en ese año 1926 no todos fueron lamentos, no todos fueron agonías. También llegó su obra más reconocida. El asesinato de Roger Archibald Bueno, pues aquí, con este libro, hay una tremenda historia y vamos a contarla, vamos a dar las dos versiones porque sin duda alguna esta narración marcó la vida de Agatha Christie. Se habló de ella en términos realmente extraños. Se cuenta que a principios de diciembre de 1926, sumida por el ahogo que supuso para ella la desvinculación matrimonial, pues bueno, se esfumó. Se perdió durante 11 días. Esto ocurría el 4 de diciembre de 1926. Agatha Christie, popular escritora británica, desaparecía. Durante 11 días, todo el país se volcó en intentar descubrir el paradero de Agatha Christie, pero nadie conseguía dar con ella. Se habló de todo. Se dijo que había sido asesinada, como si fuera uno de los personajes de sus obras. También se dijo que había escapado a Oriente, que era su pasión, que estaba desolada por lo acontecido, por el divorcio y que había huido. Pero ya os digo que se comentó de todo. Finalmente, diferentes anuncios en la prensa hicieron que algunos testigos que la habían visto empezaran a comentar y se la pudo descubrir 11 días después de su desaparición, de su ausencia, en el hotel de un balneario. Qué curiosidad. Se había inscrito con un nombre falso, Teresa Nael. El apellido del amante de su marido. Pero ella decía no recordar nada, absolutamente nada. De hecho, después de su hallazgo en el balneario, tuvo que ser sometida a tratamiento psiquiátrico y realmente nunca, al parecer, digo, al parecer, llegó a recuperarse de este momento, de este momento, de esta singular aventura. ¿Acaso algún mecanismo interno de su mente había bloqueado la posibilidad de narrar lo que había pasado? Nunca lo sabremos porque ella tampoco se quiso pronunciar en ninguna entrevista a posteriori. Bueno, algunos biógrafos, uno de ellos, por ejemplo, llamado Kat, australiano, dice, afirma, que todo fue una conspiración, todo fue un complot urdido por la propia Agatha Christie para dar un escarmiento a su marido Archival Christie. Según este autor, este biógrafo, Agatha preparó todo meticulosamente para huir y con eso, pues, acrecentar su fama, que la gente hablase de ella y que llegaran a pensar que Archival había asesinado a su mujer en un momento de despecho o de violencia. Esto es lo que afirma este biógrafo australiano que se ha quedado solo, por cierto, porque el resto de biógrafos o la propia familia de Agatha Christie le desmienten. Incluso le acusan de desleal o de traidor. Nunca sabremos la verdad porque, como ya digo, Agatha Christie nunca se quiso pronunciar. No sabremos jamás si fue una treta elaborada por Agatha Christie para escarmentar a su marido y darle una lección o simplemente fue un shock emocional que condujo a la autora a ese balneario donde se inscribió con nombre falso. Muy curioso, ¿eh? El dato que utilizara el apellido del amante del marido para registrarse en el hotel. Donde fue descubierta once días después de su ausencia. Bueno, pues un suceso digno de sus novelas. Digno de sus novelas. Pero vamos al año 1931 porque aquí vuelve el amor al corazón de Agatha Christie que, como ya sabéis, nunca se desprendió del apellido de su primer marido. Agatha, con cuarenta años cumplidos, quiso, ahora sí, huir conscientemente a su tierra querida, a Oriente. Y buscando, pues bueno, un poco de distracción, un poco de evasión en Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia, ahora Irak, tomó el mítico, gracias a ella, tren Orient Express y viajó hasta esos territorios. Y allí se encontró con el gran amor, en mi opinión, el gran amor de su vida. Hay quien dice que fue Archival Christie. Yo pienso que en realidad fue más, más grande. Max tenía 15 años menos que ella. Por tanto, tenía 25 años tan solo, pero ya era un prometedor arqueólogo que frecuentaba estas zonas orientales, que visitaba Bagdad, que iba a los yacimientos arqueológicos, pues intentando prospectar los ecos de la historia antigua. Conoció a Agatha y se enamoró profundamente de ella. Ella estaba encantada. Incluso ya años más tarde llegó a decir que su sugerencia para las mujeres era que se casasen con un arqueólogo, ya que mientras que envejecían, pues el arqueólogo se enamoraba más de ellas al ser una antigüedad. Bueno, pues la pareja permaneció indesoluble durante el resto de su vida. Juntos fueron a esos yacimientos, juntos averiguaron cosas del mundo antiguo y Agatha Christie recibió el suficiente influjo como para elaborar sus mejores textos. Y aquí está Asesinato en Mesopotamia y aquí está Muerte en el Nilo. Esos aires orientales desde luego la beneficiaron muchísimo. Ya se convirtió entonces en los años 30, 40 pues en una de las mujeres más famosas, más solicitadas, una de las mujeres más admiradas del Reino Unido y del mundo entero. Pero en 1939 Inglaterra quedó involucrada en la Segunda Guerra Mundial. Max tuvo que ir al frente. Una vez más uno de sus maridos viajaba a la guerra y ella se volvió a alistar como enfermera. Y de esa guisa permaneció todo el conflicto. Tras la finalización del mismo cada uno volvió a su actividad Max a la arqueología y Agatha Christie a sus novelas. Aunque acaso todavía recordando la tragedia de su primer matrimonio aquí sí que tenemos un dato peculiar muy interesante y es que Agatha Christie utilizó un seudónimo para escribir novela sentimental. Claro, debió pensar que la novela detectivesca la había marcado mucho y que sus lectores pensaban que sólo podía escribir sobre crímenes, sobre detectives, sobre intrigas. Pero aquí utilizó un seudónimo el de Mary Westmacott y con ese seudónimo escribió seis títulos, seis novelas de amor de las que siempre se mostró muy orgullosa. Y cabe comentar por supuesto que Agatha Christie no sólo se quedó en ese momento de novela detectivesca sino también abordó otras cuestiones como ensayos, su propia autobiografía, como antes hemos mencionado, libros infantiles, ensayos y obras teatrales. Y aquí llegamos a La Ratonera, año 1952. Se estrena La Ratonera, una de las 19 obras teatrales escritas por Agatha Christie. Lo que nadie podía suponer ni siquiera su artífice es que desde el año 1952 esta obra se representase ininterrumpidamente hasta nuestros días. Es el récord absoluto. Son miles de representaciones y sigue inamovible en la cartelera británica La Ratonera. Cincuenta y tantos años después La Ratonera sigue vigente. La obra teatral más aclamada de Agatha Christie. Una mujer tímida, introvertida, con sus extravagancias, pero siempre afable, poco dispuesta a la conversación porque no se pensaba a ella dotada para conversar, para mantener diálogo alguno, para tener interlocutor. Decía que tenía muchas carencias sueltos de la humanidad y que consiguieron llegar a millones de hogares. Por eso Agatha Christie merece estar en la galería de iconos de la literatura universal de los personajes que concedieron momentos de gracia a los que tuvimos la fortuna de acercarnos a sus obras. En 1971, como antes hemos referido, recibió la orden del Imperio Británico impuesta por su graciosa majestad Isabel II. La propia madre, la propia reina madre, era una forofa, así como la reina Isabel. Las dos eran forofas, eran encendidas seguidoras de Agatha Christie. Leían con avidez todos sus trabajos. En 1975, llegó su última obra, Telón. ¿Qué título, verdad? Telón. Y el 12 de enero de 1976, fallecía cogida de la mano de su marido. Su marido estuvo a su lado, a los pies de su cama, durante la agonía de Agatha Christie. No se desprendió ni un momento, no se fue ni un solo momento. Y cogidos de la mano, finalizaron su particular historia de amor. Él, muy envejecido también, apenas la pudo sobrevivir dos años más. En ese 12 de enero de 1976, se nos iba, sin duda alguna, una de las escritoras más afamadas y grandes de la historia. Sus críticos, sus exégetas, afirmaron que utilizaba siempre un método muy sencillo, muy diáfano, que conducía al lector por los vericuetos más claros hacia la resolución de cualquier caso, de cualquier misterio, de cualquier crimen. Y por eso, su obra se leía con auténtica emoción. Porque en todo momento te percatabas que las cosas no eran como se pintaban en origen y que siempre había algo más, algo más que el lector debía escrutar en las páginas y a veces en las dobles lecturas. Agatha Christie, más de 70 novelas escritas, 150 relatos cortos, 19 obras teatrales, ensayos, biografías. Qué gran autora y qué gusto de hablar de esta gente tan beneficiosa para la humanidad. Más traducida incluso que William Shakespeare. Hay quien dice que se han vendido ya más de 2.000 millones de ejemplares de todos sus libros. Y hoy en día permanecen fundaciones que llevan su nombre y además dirigidas por sus nietos que mantienen vivo el legado de esta inmensa escritora universal. Hoy rendimos homenaje a Agatha Mary Clarisse Miller-Bohmer, más conocida por todos como Agatha Christie. Agatha Christie. Gracias por ver el video.